Ok, lo que estamos a punto de presenciar es una puta locura, pero de verdad, una puta locura. Por el título ya habrán visto cómo es que quedó la partida, y es que... Dios mío, no sé qué es lo que fue, si la combinación del arma, los killstreaks del especialista, pero wow, 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 qué partida. Dios mío, es la mejor partida que me ha aventado en un Call of Duty. Y mira que juego desde el Call of Duty 4, y nunca, 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 nunca la había roto de esta manera. Había Call of Duty donde hacías partidas muy buenas, había partidas donde terminabas en una Tactical Nuke, pero lo cambiaron, y wow, esta de verdad es una locura. Jamás en mi vida me había echado una partida con tantas muertes. Y es que gracias a la magia de cine es que pude recuperar esta partida porque no estaba grabando cuando estaba haciendo esta partida, pero wow. Yo creo que es una locura, es de esas partidas que te chutas una cada 50 mil partidas, no sé, o sea, de verdad. El setup que estoy usando es la metralleta pesada Hades con la mira holográfica y silenciador, y cargadores rápidos. Nada más eso, no le puse nada más. Los killstreaks con los que estoy jugando es UAV, el ataque helicóptero y el AC-130, no sé cómo se llama, creo que se llama artillero pesado o algo así, pero es el AC-130 de toda la vida de los Call of Duty. Y wow, o sea, de por sí ya sabía moverme un poco bien en esos mapas. Fire and Range, para los que no saben, es un remake de Black Ops 1, bastante famoso, muy, muy, muy buen mapa, muy divertido. Pero wow, o sea, este es una locura. Yo creo que abusamos de que el mapa es muy pequeño, los respawns son muy rápidos, es la lista de juego de Dominio Caos, lamentablemente ya no es esta la lista de juego. Wow, o sea, es Dominio, pero le subieron 100 puntos más, 150 la primera mitad, 150 la segunda mitad, son 300. Miren, hace esa jugada, o sea, güey, no mames, me eché a 5 de golpe, o sea, wow, 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 turbo baja. Yo cuando lo vi, me quedé como, what the fuck, man, esto está cabrón, güey, está cabrón, ¿no? O sea, yo, yo, hay jugadas que me aventé en esta partida que sí me quedé con la boca abierta y es que de verdad, wow, wow, wow. Por favor, dejen aquí en los comentarios cuál ha sido su mejor partida. O sea, yo de verdad me quedo con la boca abierta y nunca había llegado a algo así. Pero quiero saber si ustedes, hay alguien en los comentarios que ha tenido una partida todavía mejor, güey, y que le dé en la madre a esa partida y diga, güey, yo me he aventado en la partida, no sé, 150 muertes. Porque me encantaría verlo, o sea, de verdad, es una cosa muy, 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 muy complicada. Ahora, que si alguno de ustedes lo han hecho, mis respetos completamente, son unos jugadores profesionales, ufa, buenísimos. Y yo, de verdad, sigo con la boca abierta, no sé qué pensar, de verdad, esta partida es todo muy, 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 muy loca. Ahora, que era lo que quería ver en esta partida para enseñarles un poco a jugar mejor, es esto, miren. Como ven, siempre intentamos tener solo dos bases, que es A y B o C y B. Ahora, no en toda la partida lo podemos completar, ya vieron que hay veces como ahorita que nos remontan completamente, pero les quiero enseñar que sí se puede remontar una partida que te estén partiendo la madre también. Ahora, la desventaja de este modo de juego que ya no está, es que tú capturabas en 3 segundos, entonces capturabas muy rápido, en dominio normal te tardas 5 segundos, y dependiendo de las personas que estaban adentro. Entonces, haz de cuenta que si eran 2 en la base y se ponían a capturar en 1 segundo y ya estaba la base, entonces por eso se llamaba dominio caos, de que era tan rápido. Entonces, miren, nada más presten la atención a esta jugada, Jesús, los puntos como van, sumando, 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 llegamos, capturamos, escapamos, corremos, hacemos, matamos, pum, o sea, wey, 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 James Bond se queda corto, seas mamón, wey, esta partida así no tuvo abuela. Ay, 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 ahí está, vean cómo sacamos el ataque helicóptero después de haber echado un buen, un buen, un buen de partida. Ahora llegamos, como que medimos el mapa, venimos, capturamos de volada, nos vamos, muy, 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 muy rápido. Y mientras yo le estoy dando vueltas a esta zona rápida entre defiendo A y defiendo B, el helicóptero está mate y mate y mate y mate y mate, entonces nada más tengo que esperar a que se sumen los puntos y sacamos primer avión artillero. ¡Wow! Una de las cosas que tengo que de verdad siento que es lo más OP, lo más roto de este Call of Duty, es el sensor acústico. Vean nada más, o sea, con cuánto tiempo te avisa de dónde vienen, o sea, ¡Wow! Y aquí sacamos el primer avión artillero. Entonces yo dije, ¡Wow! Es el primer killstreak tan grande que saco en la historia de este Call of Duty, normalmente no me pongo killstreaks altos. Y cuando veo esto, digo, ¡Wey! El AC-130 está hermoso, es exactamente igual, nada más que antes el tiro grande, que es el principal, tenías uno, ahora ya le pusieron dos tiros, como ven. Los chiquitos, como siempre son cuatro, y luego está la metralletita chiquita. O sea, ahora la metralletita chiquita también sigue a las personas. Antes no, era más complicado darles, pero ahora no, ahora sí lo sigue. Entonces, aparte otra de las diferencias que vemos en este AC-130 y a los antiguos, es que del lado derecho abajo, la barra blanca es el tiempo que tenemos con el AC-130. Si está rojo, el avión es que ya nos metería un cohetazo. Entonces, está muy bien que te esté diciendo perfectamente cómo van las estadísticas de tu avión, porque, o sea, antes decías, ¡Wey! Estoy matando y tengo que contar cuántas veces me sacaron las bengalas para ver si todavía tengo tiempo y así, y más o menos ibas contando como el tiempo. Bueno, a veces ni contabas de tan emocionado que estabas de haber sacado un AC-130, estabas como, ¡Wey! Tengo que matar, matar, y casi no prestabas atención a eso, pero salía el tiempo, y vaya que era difícil de medirlo. Aquí no, aquí ya te lo dan más sencillo, más tranquilito, y te dicen así como que todas las especificaciones que tiene tu killstreak por ahorita. Eso, vaya que tiene su punto a favor. Eso es algo que me gustó mucho de este Call of Duty también. Muchos killstreaks ya los dan un poco más detallados. Ahora, no sé si ustedes también lo sientan, pero es que yo siento que esas partidas se hacían muy largas. O sea, así como que las extendían un par de minutitos más, y ya las empezaste a sentir muy largas. Por ejemplo, yo me echaba un tiempo apenas, que son los primeros 150 puntos, y decía, ¡Wey! Ya se acabó la partida. Porque es algo que dura una partida normal, o sea, tan poquito tiempo. Pero no, o sea, apenas iba a la primera mitad, y ya decías, ¡Ay, güey! Pues ya llevo tantas muertes, imagínate el doble, pues es un montón, no, 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 nada. Entonces, yo creo que también eso se lo debo de atribuir a aquel número de muertes que conseguí. Sí es cierto que los demás Call of Duty también tenían modos de juego, que tenían más personas y más tiempo, por ejemplo, lo que era Ground War. Pero con el tiempo lo fueron quitando. Y ahora que retomaran eso de tener una partida muy larga, está muy, muy, muy loco. A mí, la neta, me late, pero sí creo que hay veces que te echas unas partidas y dices, ¡Tengo como tanto tiempo! Es como que antes de irme, va, me da tiempo, me echo dos partidas. Pero te echabas una de estas partidas largas y decías, ¡Ay, güey! Ya sé que me acabó el tiempo, ya no tengo tiempo, pinche partida, pues ¿cuánto duró? Y te das cuenta que sí duraban como el doble. Y había otras que luego se iban a prórroga y duraban muchísimo más. Por ejemplo, ahorita estaba haciendo el cambio de la ronda 2 y yo ya siento que pasó un rato tototote. Pero esa es la ventaja. Si tienes tiempo para jugar, date. Y date como magnate, porque sí vas a sacar muchísimos, muchísimos puntos aquí. Es muy, 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 muy rápido el modo de juego para sacar puntos, pero muy, muy, muy larga la partida. Entonces es una combinación perfecta. Puedes sacar bastantes cosas. Ahora, en esta ronda vamos a intentar no rotar tanto el mapa, o sea, de estar saltando en el respawn de A y en el respawn de C, porque si no, como que se empieza a desestabilizar todo, ¿no? Entonces, más o menos, para tener una buena noción de los respawns, tienes que tener bastante tiempo en la partida. Si es, por ejemplo, si tú estás jugando y llevas como 5 minutos con vida, bueno, es que 5 minutos es mucho, como 2 minutos con vida, vas a estar sabiendo, o vas a poder conocer, mejor dicho, dónde es que se está efectuando la jugada. En cambio, que si acabas de tener respawn, no puedes ver cómo se está dando todo el juego. Entonces, mientras más tiempo con vida consigas, estando en una partida, como que vas a poder aprender a leer mejor dónde están reapareciendo, dónde se acaban de morir y todos esos detalles. Entonces, una vez teniendo como que la noción perfecta de dónde están muriendo, dónde están apareciendo, y cómo es que los puedes interceptar, es que tú puedes adelantarte un poco a la partida para poder sacar más kills. En cambio, si te estás muere y muere y muere y muere, lo que pasa es que no tienes tanta noción de cómo se está moviendo el juego. Me refiero a moverse a lo mismo, de dónde mueren, dónde reaparecen y todo eso. Entonces, es otro detalle que les quiero dar como tip para que si quieren aventarse así, killstreaks largos y partidas muy, 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 muy buenas, tengan ese tipo de noción. Entonces, mientras más tiempo estén con vida, como que mejor van a estar entendiendo cómo es que se mueve todo. Ahí, por ejemplo, ya vieron que sabiendo, estando calculando los respawns y todo eso, sacamos el segundo avión artillero. Entonces, dije, wey, sacar dos aviones artilleros en una sola partida, algo estás haciendo bien, ¿no? Estudia la partida, vela y encuentra qué es lo que estás haciendo bien para repetirlo en otros juegos. Y es eso, que si yo estaba prestando atención más tiempo de dónde estaban apareciendo, de dónde estaban muriendo, pues, lógicamente, los podía interceptar mejor. Entonces, es algo que yo descubrí de estar viendo en cine. Este tip es muy bueno porque los jugadores profesionales lo que hacen es eso. Van, ven cómo juegan los grandes o ven cómo juega el equipo de contrario y más o menos empiezan a estudiar cómo es que ellos juegan. Entonces, siempre están como que en cine viendo más o menos las estrategias, ¿no? Así de, oye, ¿qué pasa si nos movemos por acá? Oye, ¿qué pasa si dominamos estas bases? Oye, ¿qué pasa si...? Entonces, van estudiando bien la partida en cine y cuando sale una partida buena, dicen, ah, a ver, de lo que hicimos, esto fue lo que hizo el cambio, ¿no? Que nos movimos por esta zona ahora. O que ahora pusimos, no sé, estos killstreaks. O sea, van notando esos pequeños cambios que dicen, ah, me fue bien por eso, a ver si lo repito. Y entonces empiezan a juntar todo lo bueno, ¿no? Así de, a ver, me voy por acá, intenté esta vez esto y así. Y entonces, va sacando como que lo mejor de cada jugada, de tal manera que ya vas entendiendo mejor cuál es la manera correcta de jugar. Ahora que si estás jugando contra otras personas, que son como los pro players, que es lo que les digo, estudian a los otros equipos. Entonces dicen, ah, pues este equipo tiene esta estrategia, muy sencillo, la veo en cine, la estudio, y veo cómo la puedo interceptar. Entonces, es uno de los consejos que yo les quiero dar, porque de verdad creo que es algo que me hizo entender como por qué los pro players llegan a detectar cosas antes, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez les pasó que, por ejemplo, veían a una persona que se ponía en un punto exacto y podía disparar. Entonces, en vez de quedarte con la duda, vete a cine y resulta que ese lugar exacto donde estaba y empezaba a disparar era un lugar donde podías ver el respawn del enemigo y tú no lo sabías. Pero como fuiste a cine, lo aprendiste. Entonces, igual eso. Puedes aprender varias cosas en cine que mejoren tu modo de jugar de día a día y eso de verdad va a ser una diferencia muy, muy grande. Me gustaría mucho que ustedes lo intentaran y que a lo largo del tiempo dijeran, oye, güey, fíjate que estaba en cine y estaba viendo que siempre me mataban así y ahora lo cambié y ya mejoré. Sería una manera muy cool de interactuar con la comunidad porque, de verdad, me gusta mucho que compartan varias cosas en los comentarios. Estaba leyendo a algunos de ustedes que decían güey, esa es mi promesa, voy a darme like en todos los comentarios y tiene méritos, ¿eh? O sea, tiene grandioso mérito. Si estás viendo este video, te has rifado con esa misión porque no cualquiera hace esa promesa, ¿eh? Va a todos los videos y le pone like. Es mi promesa. Güey, ese suscriptor es la onda, ¿eh? Entonces, de verdad, me gusta mucho interactuar con ustedes. Es algo que me late mucho de tener una comunidad y verlos crecer y hacer cosas para compartir. Es algo bastante, bastante padre. Entonces, qué mejor que interactuar, ¿no? Eso es algo increíble. Ahora, esta partida ya está llegando casi hasta el final y estamos llegando casi a los 250 puntos. Entonces, ya solo quedan 50 puntos de juego y, como ven, los estábamos dominando. Entonces, es hora de sacar así lo máximo de puntos que se pueda. Ahora, también intenté sacar muchos tiros a la cabeza en esta partida, pero realmente, a pesar de que fueron 100 bajas, creo que solo saqué como 10 o 11 tiros a la cabeza. Al final, guardé una captura de juego de cuántas medallas saqué y ahí podemos ver exactamente cuántos tiros a la cabeza me aventé en esta partida, pero de verdad, yo creo que fueron muy poquitos sacar, si acaso, 10 para tantas muertes porque si dices, wow, es menos del 10% de lo que estás haciendo de tiros a la cabeza. Entonces, precisión, muy mala, pero es que también no todas las bajas las hacemos con el arma, sino también, como les decía, con los killstreaks. Entonces, hay que ver cuántas muertes se hice con el arma y cuántas con los killstreaks para más o menos ver qué tan bien me fue, pero yo recuerdo no me fue muy bien con tiros a la cabeza. He estado viendo cómo sacar más rápido los tiros a la cabeza con los tips que les he estado dando y he mejorado un poco mis tiros a la cabeza. Normalmente, sí tenía eso, el 10%. Si yo me chutaba 50 muertes en una partida, 50 tiros a la cabeza y así. Pero ahora siento que lo dupliqué con las estrategias que les estaba dando en el canal. Todos los tips que les doy, de verdad, los empecé a usar y subí el doble. Entonces, ya saqué mis primeras armas en diamante, ya ahorita estoy sacando las torretotas en diamante también. Está subiendo muy rápido y yo apenas en esta partida era Prestigio 1 nivel 54. Entonces, para ese tan poquito tiempo de rejuego, yo creo que es increíble esa estrategia porque yo creo que si llego así jugando en Prestigio Maestro sí quiero tener la materia oscura porque de verdad es un camuflaje que está rotísimo. Nunca lo he tenido en ningún Call of Duty para serles sinceros. Nunca he tenido la materia oscura en ningún Call of Duty y es algo que me llama mucho la atención la curiosidad de tenerlo. O sea, no sé, siempre fui de sacar los camuflajes pero ahora la materia oscura después de ver el santo retote que es, sí me avienta la misión. Lo he estado intentando hacer bien todo su tiempo porque también las especiales las estoy sacando en oro. Nada más que, por ejemplo, un tip que les quiero dar para sacar las especiales algo difícil, las pistolas. Si es puta madre, güey, tiros a la cabeza con pistola está difícil. No es tan difícil como parece. Realmente, tú juegas normal y de vez en cuando te vas a encontrar una persona o campeando o que no se mueva y así. Entonces, ahí es cuando le casas el headshot. Sí es cierto que vas a hacer muchos pero no los vas a terminar. O sea, yo creo que te vas a hacer adelantar como unos 50 pero vaya, es la mitad del camino de tiros a la cabeza entonces es bastante fácil. La otra es que para pistolitas está hardcore pero para ejemplo el cuchillo ese sí está difícil de sacar. Ese sí es un arma bastante difícil de sacar en oro. Yo creo que esa va a ser de las últimas porque sí, sí lo veo muy, muy, muy difícil la neta. Nunca lo he intentado en ningún Call of Duty pero yo creo que sí podemos sacar la materia oscura para, bueno, lleguemos a Prestigio Maestro. Como ven, la partida quedó 300 a 280. O sea, sí fue reñida, o sea, de verdad fue reñida aunque no lo crean. Yo creo que mi equipo la sufrió mucho porque yo de verdad estaba partiendo traseros, pero partiendo traseros. Ahí está, llegamos a nivel 55 del primer Prestigio. Nos acaba de dar el cuchillo de combate y podemos ver todo lo que desbloqueamos, las recompensas. Ahí están nuestros camuflajes bien bonito, holográfico y miren esto, 139 a 17. ¡Su pinche madre! ¡Su pinche madre! Miren todas las medidas que conseguimos. Amigos, yo les pienso dejar el video por acá, espero les haya gustado, ya están, pueden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse y darle a la campanita. Yo los amo mucho. ¡Ah, miren! 14 headshots, ahí estaban, 14 headshots. Como les decía, yo los amo mucho y los veo hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!